Música Bacol TV, copa cantana Y Miami, pequeña pana La hipora, lara manzana Vamos a rumbearlo hasta por la mañana Ay, salto domingo tomando mamaguana Gozando en Colombia, Venezuela y La Pama Ay, Costa Rica, Perú y Tijuana Ven conmigo mami, porque tu navio lo para Ay, chita heavy in the club, chit bubble in the club Gozo del merengue y mueve tu, tu, lo Te lo que sos al bailar, la meta es gozar No te quedes esperando que la noche va a empezar Baby, vamos ya, que esto te va a gustar Mira lo que te...